Esos vecinos, parte de esos vecinos que ahora se van a reunir para ver qué acciones legales van a tomar, han pasado la noche en ese centro de San Nicolás de Bari de Cáritas. Recordamos que han sido 45 vecinos de ese edificio, más 250, más aproximadamente 300 personas las que han salido de todos los edificios colindantes. La mayoría tienen familiares y se alojan en sus casas, pero el resto tienen que recurrir a lugares como este o a hoteles porque tienen que pasar la noche en algún sitio, Miguel Ángel. Así es, Miriam, 25 de los 45 vecinos de ese inmueble que colapsó ayer en la calle San Francisco han pasado la noche aquí, en el antiguo colegio San Nicolás de Bari, que hoy está reconvertido en un centro sociolaboral de Cáritas. Estamos con el director de Cáritas Teruel, don Juan Marco, buenos días. Lo primero, ¿cómo están los ánimos? ¿Cómo han pasado la noche estas familias? Pues la noche la han pasado. Algunos durmiendo regular, otros tomando alguna pastilla y hoy están muy decaídos. Ayer, con todo el follón que esto supone, pues estaban alterados y la noche pues los ha tranquilizado algo, no han dormido muy bien muchos, pero hoy están muy decaídos. Entiendo que están teniendo acceso a todo tipo de servicios sociales, psicológicos, que hay mucha gente pendiente de ellos, también la institución que usted dirige aquí en Teruel, ¿no van a estar solos? Hombre, por supuesto, estando en Cáritas nunca se está solo. Es la virtud más importante que tiene Cáritas. Pero esta mañana, por ejemplo, se han ido trabajadores sociales del ayuntamiento, trabajadores de Cruz Roja, psicólogos, nuestros trabajadores sociales. O sea, yo creo que había más de una persona por cada uno de ellos. Ha sido su primera noche aquí en este centro de Cáritas. Yo no sé si atisban a día de hoy a saber cuánto tiempo van a necesitar estas personas utilizar los servicios de este centro de Cáritas. Yo no soy especialista en esos temas, pero me intuyo que va a ser a medio plazo por lo menos. Aquí van a estar el tiempo que necesiten. O sea, está a su disposición por el tiempo que sea necesario hasta que todo cuesta ir dando salida. Unos podrán alquilar, otros se buscarán otras. Pero el centro está a disposición mientras sea necesario. Necesidad de pasar la noche, necesidad de tener un lugar en el que estar como si fuera su hogar, pero también necesidad de alimento. Aquí han desayunado. ¿Dónde están comiendo? ¿Dónde van a comer hoy? Pues ayer comieron y cenaron y cenaron y lo preparó todo un hogar de jubilados. Hoy ya desayunan aquí porque decían de llevarlos a desayunar y yo les propuse que no, que no tiene que estar la gente yendo y viniendo, que desayunen aquí. Y ahora se está mirando a ver si se puede utilizar catering para que puedan comer y cenar aquí. Cuando tuvimos a los ucranianos, que tuvimos 29, comían y cenaban aquí todos los días. Eso hay que... el ayuntamiento es que no está... la concejala de servicios sociales y la alcaldesa lo están mirando y tomarán la decisión. Y creo que lo mejor es que trajeran la comida y la cena aquí porque la gente debe estar tranquila, muy tranquila. Y si no tiene ganas de hablar, pues no hay que estar moviéndolos y necesitan tranquilidad. Muchas gracias, Juan Marco, director de Caritas Teruel. La solidaridad, la cara de la moneda que surge cuando suceden altercados, cuando suceden, perdón, sucesos como el que ocurrió ayer con el desplome de este edificio. Se buscan soluciones urgentes. Han pasado la noche aquí. Tendrán disponibilidad este edificio cuantas noches lo necesiten. Y ahora se está buscando la posibilidad de que incluso las comidas se realicen también para que quienes están aquí alojados tengan la mayor tranquilidad posible. Miriam. Gracias, Miguel Ángel. Lo hable la actitud de organizaciones como Caritas ofreciendo sus servicios. Pero claro, te pones en el lugar de estas personas que hasta ayer tenían su casa y de pronto, en cuestión de segundos, se ven durmiendo en un edificio de Caritas y desayunando, comiendo, viviendo el momento porque no saben qué va a ser de ellos más allá. Aparte de la reunión que van a tener hoy, las decisiones que van a tomar y las acciones que puedan emprender, pero hay que ponerse en el lugar de estas personas. Es tremendo. Y agradeciendo mucho el papel de Caritas, como siempre, que no se puede hacer más que elogios a esa organización, a esa ONG, igual que a Cruz Roja. Esto es una situación transitoria porque el mismo director estaba explicando que les llevan el desayuno, el catering, que estás en habitaciones compartidas como una residencia. Ese no es el modo de vida habitual de una familia. O sea, que eso estará bien transitoriamente, pero yo creo que aquí el ayuntamiento, la diputación, se tendrían que movilizar para ofrecer una solución habitacional, contratando alquileres, lo que fuera, para que estas familias pudieran ser realojadas cuanto antes, porque esto es un proceso que probablemente será judicial, o se judicializará buscando responsabilidades entre constructora, ayuntamiento, vecinos, y será a muy largo plazo y a estas familias que no tienen la culpa de nada y que llevaban 15 días antes reclamando que el agua de las instalaciones subterráneas del edificio caía por las columnas a chorro, no tienen la culpa de esta situación. En parte parece que por las inclemencias meteorológicas de los últimos días, agravada, pero en parte también por un déficit estructural de cimentación que se venía vislumbrado desde hacía semanas y que ayer decía un arquitecto, nos lo dirán mejor supongo ahora los técnicos, que esto parecía un derrumbe hacia adentro, en el que había cedido toda la cimentación de alrededor y que los pilares centrales habían reventado porque no habían podido soportar el peso del edificio. Estamos viendo ahora estas imágenes del garaje, esos vídeos que nos ha facilitado, se ve claramente cómo está saliendo el agua, que es lo que habían denunciado los vecinos, y esas paredes totalmente desconchadas del garaje, ahí están, una imagen vale más que mil palabras, este era el estado de ese edificio siniestrado, imágenes que han grabado los propios vecinos que grabaron en su momento. Y que por eso a lo mejor Agil hizo que la salida fuera tan rápida en el día de ayer, porque estaban todos muy alertados de que podía pasar de un momento a otro, si no, explicaban los técnicos que cuando un edificio colapsa empiezas a ver grietas, empiezas a ver desconchones, pero claro, cuando ya ves que tu garaje se inunda a chorro, como estamos viendo ahí, yo creo que estaba todo el mundo muy alerta y que por eso salvaron la vida. No sé si milagrosamente o desde luego afortunadamente. Javier. A mí se me ocurren dos reflexiones, una a la que comentaba Carmen, de luego destacar la rápida reacción de la solidaridad que caracteriza a esta sociedad, cuando pasa cualquier imprevisto de estas características, hay una reacción de solidaridad que yo creo que nos debe alegrar como sociedad, el papel de Caritas, la predisposición que ha tenido ahora que decía el director, estarán los días que quieran, aquí no hay ningún problema, y están bien alojados, bien asistidos y bien cuidados. Entonces me parece que es algo importante. Y una segunda idea es la importancia de un óptimo funcionamiento de la administración. A lo mejor, si había habido estos avisos que comentaba Carmen, hay que evaluar con cuidado si ha habido lentitud. ¡Gracias!